En la isla jesperia de guerreras la flor En la isla jesperia de guerreras la flor Las amazonas con fuerza y pasión contra los atlantes Hijos del Dios mayor Poseidón guardián del océano y su nación En la atlántida ciudad de círculos dorados Diez tronos leales por Poseidón consagrados Lucharon por mar y tierra, la guerra los cegó Pero el amor surgió y la batalla acabó La líder amazonas valiente y fiel Un general atlante no ve su piel Sus miradas cruzaron unión celestial Paz y amor nacieron, un pacto ideal Atlántida y esperida, el odio al amor Un general atlante no ve su piel Sus miradas cruzaron unión celestial Paz y amor nacieron, un pacto ideal Atlántida y esperida, el odio al amor Sus corazones humillaron, un nuevo ador La paz no recibió El rencor se extinguió Y el amor triunfante a la tierra Y el amor triunfante a la tierra Leció Leció Y el amor Y el amor Un general atlante no ve su piel Sus corazones humillaron un nuevo ador La paz no recibió La paz no recibió La paz no recibió El rencor se extinguió Y el amor triunfante a la tierra Pero ¡Pedeció! 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 Este es el río del demófrio al amor, sus corazones, un lleno, un evo ador. La paz no es Dios, el rencor se extinguió, que el amor triunfante ataque la pensión. La paz no es Dios, el rencor se extinguió, que el amor triunfante ataque la pensión.